Le gritaron de todo, ciudadana increpa Patricia Chirinos asegurando que formó parte de una mafia en El Callao. Una ciudadana le increpó a la congresista Patricia Chirinos de estar comiendo en un lugar lujoso de San Isidro mientras la gente se muere de hambre. En la mesa también se encontraba su asesor Miguel Rodríguez Macay. La protestante le increpó a la legisladora su afiliación con el partido Chimpún Callao. Además le mencionó a los encarcelados por corrupción Alex Coury, Félix Moreno y Juan Sotomayor. Un restaurante lujosísimo en el costón de San Isidro. Lujoso el restaurante. Congresista que no hace nada por El Callao. ¿Qué ha hecho usted por El Callao? ¿Qué ha hecho usted por El Callao? ¿Ha hecho algo? Aparte de ser de Chimpún Callao. La organización criminal. Félix Moreno, Félix Moreno, ¿dónde está? Está preso por corrupto. Y tú lo brindas, corrupta, corruptaza. ¿Qué haces tragando con la plata del pueblo? Corrupta. ¿No te da vergüenza? La ciudadana no toleró que Chirinos gozara de tal privilegio. ¿Crees que está en su derecho? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.